¿Te lo edito o no me entiendes? Para, aplaude Esto es audio Dilo a tu hora, estoy grabando ahí ¡Va, me apague! Está bien, pero... No, este es el de la caja Este no tiene que hablar con esto Estaba grabando el audio, sorry ¿Tienes que hacerle la obra? Si quiere, si Si tiene el audio y la verdad tiene que hacerlo, no tiene que ver Si, si, si ¿Cómo que si quiere? Que si quiero, que chanda, la puta ¿Tú lo entendiste, boludo? Sí, sí, sí ¿O en inglés? Yo no lo entendí ¿Estás defendiendo a tu amigo? Ya siempre lo defiende ¿Te defiende igual? Si, siempre lo defiende, si, si Este es este Vamos a mirar el chancleto, viste Vamos a mirar la cabeza Nos va a estar hablando, pero está por ahí ¡Claa, claa, claa! ¡Claa, claa! ¡Claa, claa! ¡Claa, claa! ¡Claa, claa! ¡Claa! ¡Claa, claa! ¡Claa, claa! ¡Claa, claa! ¡Claa! Saludos a mi gente ¿Qué? ¿Qué quieren decir? No, gracias Porque estás mirando para acá Ah, pero que jodiendo Me lo puedo mirar todo mi movimiento entrando Alonso, no lo hayan 13 Dale No, yo no quiero para ahí No, yo no quiero para ahí No, yo no Porlo, ponmelo, ponmelo ahí Porlo, ponmelo Este tipo, no hay que tener pasada Ya le quiero terminar, Gorlo En verdad Ya, ya estoy Ya, ¿entiendes? Tacho, esto no Para mí esto no lo hace ningún El tic-tac, ¿verdad? Yo soy el único que hace Yo por eso te digo que Lleva 30 minutos más 20 ¿Cuánto es? ¿Cómo que cuánto es? 5 5 ¿A qué no sabes, Karen? 5 Soy Importante si es obvio Saludos a Ricky y Oscar Mena Son los mejores Me obligué, me obligué, me obligué Era, era Me obligué, me obligué Ya, acabó Tienes Poniendo Tienes Tienes Vídeos Tienes Tienes Tienes